Escuchá, y bailá mi cumbia Todos los cumbinos con la mano Mirá arriba, haciendo palmas Las palmas, las palmas arriba Y es que lo sabe Y sé, mucho tiempo te esperé Me da igual Y te creer, no te vas a La, 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 la Yo le amo a otra mujer La, 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 la Esa calma Mi pelón Y ahora tú debes Arrepentida, pero ya es tarde No quiero más tu amor Como decía, a ver No te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que ibas yo a sufrir La, 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 la Ya no quiero más tu amor La, 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 la Si hoy me ama Otra mujer Y es que nos ata a su norte Y va saltando ¡Cumbia! ¡Fue, fue, fue! Y todo por la mano Arriba, haciendo palmas Palmas arriba, las palmas Salto arriba ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! Buenas tardes, pasión ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue! 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 en el bloque presentándolo nuevito y dice así y suena así una puerta que se abre y los amarillos de mi cuarto menos amarillos que la nada para todos los privados sin libertad dice los vagos me enseñaron en el camino a sembrar y a cosechar y las palmas arriba pero si nada tienes ya sentido siento ganas de cerrar mi puerta y con la mano arriba, arriba, arriba seguimos, seguimos bailando feliz día del padre para todos para que vives con bigotes seguimos bailando con la mano bien arriba esto suena y esto dice así, así, así y otra vez para toda la gente para que vives con la mano bien arriba dice sabes que mi amor es solamente para ti pero me hace sufrir pensando eso de pensar que yo, yo, yo a ti te engaño a ti te engaño una cinta en tus cabellos una cinta en tus cabellos un canario en tu balcón para que vives con el mamá canta el sol de la mañana ser más anticumbia lo que nos falta es el más anticumbia de todo saltando una calle me sepa del amor que está en mis sueños de tu amor no exijo nada solo quiero ser tu dueño como decida que se escucha y mi amor que en busca de ella va no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar yo sé que al ventanal mañana asomará su cara y que le gana y los pibes y las pibas saltando ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Veas a cagar! ¡Como siempre para vos, Roselador y para todas las iglesias de TV! ¡La palma es arriba! ¡Fuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Para Ray Producciones Artísticas! ¡Feliz Día de España para todos! ¡Cumbia! ¡Los aplausos, a ver! ¡Muchísimas gracias! Como siempre, agradecer a todos ustedes a todos los fans club por todas las baterías por todos los canteritos a todas las pibas por ustedes la guardia hasta ahora, como siempre con la mano arriba si viene por el bloque cuando diga nomás ¡Me consigue! Es que te quiero te quiero y no sé cómo olvidarse ¡Ay, cómo olvidarse! ¡Cómo así, ahora! Explícame, mi amor dime qué puedo hacer si mi vida cambió desde que entraste en mí contigo maduré Explícame, mi amor dime qué puedo hacer si mi vida cambió desde que entraste en mí contigo maduré fuiste la única mujer que mi vida cerró con sentimientos buenos y me levantó en el piso donde aquella chica me dejó y diciéndome que la vida no terminó por eso en este ritmo te vine a cantar para pensarte amor puro de verdad sabes que tú eres mi chica especial la única mujer que ahora yo quiero amar Explícame, mi amor dime qué puedo hacer si mi vida cambió desde que entraste en mí contigo maduré Explícame, mi amor Explícame, mi amor Dime qué puedo hacer si mi vida cambió seguimos y como siempre bitcoin bitcoin sj, 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 sj Y a donde están los aplausos bien fuertes A ver, a todos ustedes como siempre Seguimos, seguimos y sí Hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuando sufro cariño Pero cuando cambió No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidás Un día me amas, luego me olvidás No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Como decía, a ver Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y... Y las palmas arriba, a ver Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas El que quiera ponerse a fumar, que levante las manos El que quiera reírse sin parar, que levante las manos Y el que quiera reírse sin parar, que levante las manos Vienes, vienes y te vas